El tema de Jesús muy duro de la Cuaresma, sean compasivos como su Padre Celestial es compasivo. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdone y serán perdonados, den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que ustedes usen la usarán con ustedes. El Evangelio ciertamente tiene una condición, una cualidad tan esco. El Hijo de Dios conocía muy bien la calidad de la gente con la cual se acababa. Por supuesto, todas estas realidades que son tan humanas, ser condenados, pues si condenas vas a ser condenados. Perdone y serán perdonados. O sea que todo esto, yo creo que es el averse del Evangelio. Y Jesucristo pues lo practicó de una manera admirable. Aunque la gente que me seguía no siempre estaba al tanto de eso. Por consiguiente, en esta segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos hace volver sobre estas páginas. Perdone y serán perdonados, den y se les darán. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Por último, la ley de oro. La medida que ustedes puse con los demás, la usarán con ustedes. El Evangelio es una página de una grandeza sublime. Y por eso, tenemos que estar continuamente yendo a la fuente de la Evangelio. Si no hemos avanzado más o no avanzamos, después nos irá a esa fuente. Ciertamente que el Señor está esperando que acudamos a Él, que vayamos, que le pidamos. Si no es la segunda entonces, el Señor, a pesar de nosotros, lleva adelante, es ministro. O sea que ven ustedes como el Evangelio tiene tanto que decimos, tanto que enseñarnos. Sobre todo a mí me gusta mucho el párrafo del Evangelio de hoy. Sean compasivos como su Padre Dios es compasivo.